¿Cómo combinar los modelos tradicionales de formación y las nuevas tecnologías? Y ¿Cómo lograr eficiencias y gestión de costos en la formación corporativa? Hablemos del sector aeronáutico en Colombia. Solo en Bogotá, en lo que va corrido del semestre, se han movilizado más de 4.7 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales. Ellos han estado moviéndose en más de 83.000 vuelos. Esos vuelos representan muchas personas a bordo y al mismo tiempo representan mucha seguridad, muchos factores de riesgo que deben considerarse. Eso convierte al sector aeronáutico en uno de los más regulados en el mundo. Junto con estas regulaciones tenemos documentación que debe ser actualizada, procedimientos que también se actualizan constantemente. Si a ello le sumamos más de 20.000 colaboradores que deben estar dispuestos a operar bajo estas condiciones, vemos que la gestión del conocimiento es un factor crítico para cualquier estrategia empresarial en este mismo sector. Voy a enmarcar la gestión del conocimiento en tres componentes principales, estudiantes, metodología y contenido. Cada uno de estos componentes supone ciertos retos y algunas soluciones o prácticas que me gustaría compartir con ustedes. Hablando de estudiantes, ya mencioné una cantidad de colaboradores que van a ser, obviamente, esa población objetivo a la que vamos a dirigir los programas de formación. Cuando se trata del sector aeronáutico, nuestro público o audiencia objetivo debe ser siempre el 100% de esta población. Eso garantiza que cada procedimiento es entendido al 100% por toda la población objetivo. Ahora, cuando queremos llegar a tantas personas en tantas zonas geográficas, nos vemos con la dificultad o el nuevo reto asociado al tiempo. El siguiente componente es la metodología de formación o la forma de distribuir esta información a todo este público objetivo. Cuando estás en una industria tan especializada y, aparte de eso, cuando logras entender la dinámica de un mercado como el mercado colombiano, te enfrentas a ciertas variables que son únicas de este contexto o este entorno. Entonces, logras obtener cierto conocimiento especializado que va a ser difícil extraer de otras fuentes como referencias de la industria, u otro tipo de elementos o personal que necesites tú que llegue a capacitar a tu propia fuerza operativa. Entonces, cuando llegamos y extraemos ese conocimiento interno y lo llevamos a distribuir dentro de la organización, nos enfrentamos con el siguiente reto asociado a la metodología. Y es la capacidad de llegar a cubrir toda la necesidad de formación con pocos elementos que tenemos dispuestos para poder, por supuesto, entrenar al personal. Finalmente, contamos con los contenidos de formación. Es decir, el grueso per se y la información que está distribuida en manuales, en documentación técnica. Y el primer reto asociado a esta documentación tiene que ver con la complejidad misma de la información. En el sector aeronáutico, toda la información es técnica y las personas, pues, entendemos la información técnica como algo complejo. Entonces, ese es un hecho irrefutable y nunca va a cambiar. El reto que tenemos que asumir entonces es la transformación de esta información en información que sea entonces digerible, que sea fácil de aprender para alguien que tal vez no lleva años en la industria, alguien que necesita entonces aprender nuevos conceptos y entonces hacer que la pedagogía sea parte también de la estrategia de gestión del conocimiento. Por último, relacionado con los contenidos, debemos trabajar en el formato de distribución de esta información. Es decir, cuáles van a ser los medios que vamos a utilizar para poder distribuir estos contenidos. Cuáles van a ser los formatos, si estamos hablando de videos, si estamos hablando de distintos medios o distintos formatos de evaluación para estos contenidos también. Probablemente, en estos momentos, hayan concluido o llegado tal vez a la conclusión de que la formación virtual es la respuesta obvia ante estas problemáticas. Sin embargo, voy a mostrarles que existen medidas o contextos complementarios que, aplicados a las mismas problemáticas, también nos dan los mismos resultados. El primer reto relacionado con la población objetivo era el cubrimiento total de esta audiencia. Llegar al 100% de la población supone un esfuerzo significativo. Si pensamos en colaboradores distribuidos en toda Latinoamérica, cada uno de ellos con un componente cultural, un componente de rotación, un componente de distintas dinámicas operativas debido a la región, entonces nos encontramos con que llegar al 100% es una labor bastante retadora. La estrategia de solución respecto a este principal reto tiene que ver con empezar a distribuir estas poblaciones en poblaciones o segmentos más pequeños. Es decir, el 100% que corresponde a toda la región de Latinoamérica, podríamos empezar a dividirlo en segmentos más pequeños y decir, por ejemplo, que Colombia, que representa al 20% tal vez de toda la población, entonces será nuestro 100% en Colombia. Luego, podemos hacer lo mismo en otros puntos que consideremos puntos claves dentro de la operación y ellos, a su vez, también tendrán el 100% como objetivo. Como ven, la estrategia consiste en este caso en atomizar la información, llevar a que estos nodos representen, cada uno de ellos, el 100% de su propio objetivo. Y nosotros velaremos de esta forma por el cumplimiento de los objetivos en cada uno de ellos. En otras palabras, si logramos el 80% de cumplimiento en Colombia, estaremos logrando el 80% sobre el 20% y algunos deben estar imaginándose el principio de Pareto, por ejemplo, en esta reflexión. Entonces, la primera solución al cubrimiento de la población tiene que ver con la atomización de esa población y la segmentación de objetivos. Tres, dos... Hablemos de metodología ahora. Y el reto principal que teníamos asociado a la metodología tenía que ver con la especialización de nuestros perfiles. Es decir, ese conocimiento que estaba intrínseco en nuestros colaboradores y que es muy difícil llegar a distribuir. Al mismo tiempo, esa distribución supone entonces lograr un nivel de cobertura suficiente. Es decir, que la capacidad que tenemos de brindar entrenamiento en las distintas zonas de operación vaya a estar disponible o vaya a ser suficiente para cubrir toda la necesidad de formación. Entonces, lo que podemos llegar a hacer en este punto es optimizar o potencializar ese conocimiento que tienen los colaboradores para llevarlos a un nuevo nivel en sus carreras. Eso quiere decir que ahora los colaboradores se pueden convertir en instructores. Es decir, el conocimiento que estaba en una única persona va ahora a poder ser distribuible entre toda la organización. Por supuesto, a este colaborador que se va a convertir ahora en un instructor, no podemos dejarlo en una labor solitaria. Necesitamos ahora nutrirlo de otras habilidades que ya no son técnicas, sino que obedecen a un tipo de formación en habilidades blandas, habilidades de comunicación, habilidades pedagógicas y todas ellas nos van a ayudar a formar nuestra nueva fuerza de instructores dentro de la compañía. El último componente que representaba retos era el componente de contenidos. Los contenidos, decíamos, tenían una complejidad técnica inmersa y llegar a suplir la necesidad de formación obviando esta complejidad técnica suponía entonces el que el contenido técnico dejase de tener valor para la organización. Entonces, lo que necesitamos considerar aquí, más que un contexto de formación virtual único, es un contexto de formación blended o formación combinada, en donde para ciertos temas utilizaremos formación presencial y para otros formación virtual. ¿Cuáles tendrían sentido en formación virtual? Por ejemplo, aquellos temas que resulten ser 100% teóricos o 100% técnicos, que tengan un componente de virtualización, y eso supone que tengan muchos conceptos, que tengan muchas definiciones, por ejemplo, podríamos llegar a utilizarlos para el contexto virtual. Ahora, si hablamos de la presencialidad, nos vamos a encontrar con algunas limitantes del sector. Una de ellas tiene que ver con el tipo de información que estamos dándole a las personas. Algunas normas exigen que, debido al tipo de conocimiento que se está recibiendo, necesitemos entonces abordar los temas de carácter presencial o bajo esta metodología. Temas relacionados, por ejemplo, con servicio al cliente, temas relacionados con comunicación, por ejemplo, o trabajo en equipo. Son temas que en la industria son claves, pero no podemos dejarlos aislados, o no podemos dejar un esquema de autoformación que cubra esta necesidad. Entonces, la combinación de ambos esquemas es lo que nos lleva a reflexionar respecto a la mejor metodología de impartición, en este caso, la metodología mixta o de formación virtual. Ahora, no podemos descartar que el hecho de que ahora sumemos formación virtual a la formación presencial nos va también a empezar a incrementar algunos costos. Piensen en la formación virtual como una inversión a largo plazo. Generalmente, en un primer momento necesitamos hacer una inversión inicial, y esa inversión inicial probablemente va a representar un mayor costo que los costos presenciales, es decir, el costo de traslado del personal, el costo del instructor, el costo de los materiales de formación van a ser probablemente menores que los costos de producción de un contenido de formación virtual. Entonces, para ello, vamos a tener que realizar un pronóstico de el posible retorno sobre la inversión que esta estrategia va a tener en los próximos años, más que en el despliegue de la solución en mediano plazo. El potencial que tiene este esquema de formación mixta es que los costos de formación en largo plazo pueden llegar a disminuirse hasta en un 50%. Ahora, podemos también apalancar esta estrategia con otros elementos que nos ayudarán a reducir los costos en la formación virtual o los costos de producción en formación virtual. Costos como cuáles. Ya les hablé de los instructores en etapas previas, ¿verdad? Estos instructores que son colaboradores en la compañía en realidad también pueden convertirse en diseñadores instruccionales. Es decir, estas personas que van a ser capaces de convertir la formación presencial a formación virtual. Van a redactar instrucciones, van a diseñar pantallas asociadas a lo que se puede hacer ahora en el contexto virtual y finalmente esas instrucciones van a poder ser enviadas a un equipo de producción que puede ser bien sea local, es decir, me refiero a diseñadores gráficos, diseñadores multimedia, desarrolladores, cualquier esquema que se planteen a nivel de formación virtual y finalmente pueden estas personas entonces producir el material. Si no es la opción tener un equipo de producción interna, entonces podemos optar por subcontratar estos servicios. La diferencia es que no estaremos contratando un proveedor para que supla toda la necesidad de producción sino únicamente el componente gráfico, el componente que va obviamente a llevar mayor interacción, mayor interactividad con los estudiantes. Para concluir, necesitamos entonces entender que la construcción de una estrategia integral de gestión del conocimiento debe empezar por el entendimiento de toda la dinámica organizacional, el entendimiento de los recursos con los que contamos para poder llegar a ofrecer distintos modelos y esquemas de formación y el entendimiento, por supuesto, de los objetivos estratégicos que van a delinearnos cuáles son esos puntos clave y de enfoque en donde debemos entonces lanzar estrategias de gestión del conocimiento. Todo esto va a permitirnos que al usar e incorporar la tecnología evolucionemos nuestra estrategia de gestión del conocimiento y logremos finalmente eficiencias operacionales. Espero que estas experiencias que acabo de compartir con ustedes sean útiles y aplicables en su contexto y en su empresa para que puedan entonces seguir alimentando su estrategia de gestión del conocimiento. Muchas gracias.